Música Pues muy buenas tolocos, bienvenidos al canal Bienvenidos chicos a un nuevo diseño de aldea para farming para nivel de ayuntamiento 8,5 Un nivel que bueno, va a ser un 8,5 puro, es decir, aquel nivel nada más que subéis de ayuntamiento 8 y deis el gran paso a ayuntamiento 9 Con los primeros edificios que se deben colocar Pero es una base que se puede modificar muy fácilmente por si a medida que vais avanzando vais construyendo nuevos edificios Entonces si queréis ver como se modificaría este diseño para adaptarlo a las nuevas defensas que vayáis construyendo Ir directamente si queréis también a la parte del análisis del diseño donde os explico cuáles serían las colocaciones más idóneas Dicho esto os dejo ahora con la edición de este magnífico diseño ¡Gracias! 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 Pasamos ahora a comentar como siempre los puntos fuertes que posee este diseño y es que como dije al principio se trata de una aldea 8,5 pura la cual tiene lo que bueno Os dejaré una guía al final de este vídeo que hice hace ya mucho tiempo sobre cómo hacer un buen 8,5 y por tanto tiene los edificios más básicos, los cuales son los teslas, obviamente que tenéis que construir nada más pasar de nivel de ayuntamiento, las nuevas trampas, los nuevos muros y dos sopladores, ¿vale? Estos son los edificios que menos peso tienen y por tanto los primeros que tenéis que construir. Pero si queréis y habéis construido alguna otra defensa, ¿vale? Imaginaros que habéis puesto los cuatro antilleros, lo cual es una opción muy recomendable, siempre podéis modificar a vuestro gusto este diseño, ¿vale? Es simplemente ir cambiando algunos edificios, los cuales pues aquí lo tenéis, podéis ir colocándolos, ¿vale? Esta sería una de las mejores colocaciones, las cuales podéis utilizar con los cuatro antilleros centrados, del mismo modo que si ponéis los cuatro morteros, pues podéis hacer aquí un hueco, es decir, esto simplemente... Como digo, tenéis que ir modificándolo vosotros a vuestro gusto, ¿vale? Sería pues fácilmente modificable moviendo un poco los muros y pues por ejemplo tendréis aquí ya una buena forma para colocar los cuatro morteros en paralelo, ¿vale? Por lo tanto, siempre que vayáis construyendo nuevos edificios, nuevas defensas, es muy fácil de modificar el diseño, siempre que tengáis un poco de criterio personal, pues podéis hacerlo con, como digo, con relativa facilidad. Dicho esto, vamos a analizar este diseño, que es a lo que hemos venido, porque vamos a empezar con un diseño, pues el cual es un 8,5 puro, ¿no? Como dije al principio, que es justo el diseño, o sea, justo el nivel que vais a tener nada más construir vuestro ayuntamiento, vuestro ayuntamiento de cero, por así decirlo, ¿no? Nada más dar el gran paso ayuntamiento 9. Porque es un diseño que va a funcionar bastante bien en la hora de farming, porque tenemos el ayuntamiento muy centrado, ¿vale? Es una colocación, es un prototipo de diseño, el cual siempre protege un lado, un lateral de la base, en este caso el lado de las 9, ¿vale? Con un doble muro falso, ¿vale? Aquí tenéis este doble muro, el cual pues las tropas enemigas nunca van a entrar, porque son doble espacio de muro vacío, siempre van a ir por los laterales, ¿vale? Entonces estamos protegiendo este lado, más seguro, y tenemos un lado abierto, por el cual queremos hacer e incitar al rival a que ataque. Si ataca por este lateral, pues tenemos mucha concentración de defensas en este aspecto, ¿no? En este área, tenemos la Killzone, los 4 Teslas, que tenéis que subirlos a nivel máximo cuanto antes, cercanos al ayuntamiento para protegerlo. Además, la colocación del diseño lo que hace es que se vayan las tropas, se desvíen hacia los laterales. Está muy bien este detalle de colocar aquí una trampita de salto con este espacio, sobre todo aquí también, por ejemplo, porque la torre de arqueras cubre y parece que las tropas no se van a desviar, pero efectivamente se van a ir hacia los laterales, y con eso prevenimos que entren al interior del diseño. Si tenéis poco elixir oscuro, yo recomiendo que lo intercambiéis por el castillo del clan, el cual de este modo estaría más centrado y siempre va a ser más seguro que coloquéis así el castillo, ¿vale? Siempre que no queráis proteger mucho elixir oscuro. Y con la reina arquera pasa lo mismo, la reina arquera siempre debe estar centrada y sobre todo si la tenéis de un nivel decente, ¿no? Un nivel 10, por ejemplo, para un 8,5 ya está bien. Si acabáis de construir el diseño y vuestra reina arquera es de nivel 2 o la tenéis mejorando, lo que recomiendo es que la intercambiéis por el rey bárbaro, ¿vale? Para al menos tener un rey en el interior de la base. Obviamente tenemos también, bueno, se ha bugueado ahora, lo que tenemos también son una colocación triangular de los antiaéreos, ¿vale? Siempre que tengamos 3, como en Ayuntamiento 8, es la mejor colocación posible en triángulo para prevenirnos de ataques aéreos enemigos. Y lo mismo ocurre con las torres de mago, las cuales se encuentran de nuevo triangularmente y tenemos siempre las torres de mago entre edificios como son los almacenes, ¿vale? Para protegerlos, los cuales también se deben encontrar separados entre sí. Y muchos me diréis que estos están muy expuestos a la primera línea, etc. Pero es que tenéis que pensar, ¿vale? Que fundamentalmente lo mejor que puede hacer un diseño es repartir y separar mucho sus almacenes. Si os atacan por la parte de la derecha, por la parte de las 3 y tenéis los almacenes en la otra punta opuesta, es muy difícil que el rival llegue hasta la otra zona. Nunca coloquéis todos los almacenes en el medio porque es muy fácil que os lleguen al interior y os roben todos vuestros recursos. Los morteros también de nuevo se encuentran formando un triángulo para abarcar la máxima plenitud de la aldea y también tenemos como siempre la alternancia entre cañones y torres de arqueras, ¿vale? Sobre todo muchas torres de arqueras por esta parte para evitar que os ataquen con dragones a por el elixir oscuro. Las trampas también se encuentran muy bien colocadas. Tenemos todas las trampas de salto en la zona abierta para prevenir que os farmen con gigantes. Se encuentran, como digo, en unas colocaciones súper buenas porque por estas zonas siempre van a ir los gigantes y ahí, pues mientras van haciendo este caminito de la muerte que se les va desviando, irán saltando por los aires un montón de gigantes. Lo mismo ocurre con las bombas gigantes, las cuales pues están muy bien colocadas en espacios por los que pueden ir los magos y siempre van a ser una buena defensa ante los mismos. También tenemos las trampas de esqueletos centradas para entretener a tropas como pecas, por ejemplo, cuando intersidies que llegan al interior, pues como digo, entretener a estas tropas como son pecas, así que se entretenen muy fácilmente, o el rival por enemigo con las trampas de esqueletos. Y lo mismo ocurre con las trampas aéreas, las cuales se encuentran en la mejor forma posible, aunque sí os recomiendo que si veis que os atacan mucho por este lateral, ya que si tenéis aquí el elixir oscuro, es como un cebo para el rival, que coloquéis todas las trampas aéreas siempre en el lado por el que más os ataquen con mayor frecuencia por aire. Dicho esto, pues espero no entretenerme mucho más, siento como siempre no haberos traído repeticiones porque no tengo un ayuntamiento de cada nivel, de un 8,5, 8,75, etc. Pero a pesar de eso creo que os puede funcionar muy bien esta base de farming y me gustaría saberlo en los comentarios, así que dejadme vuestras opiniones aquí debajo. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like si ha sido así y nos vemos como siempre chicos en el siguiente con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans